El Magisterio de la Cente Región Selvo Cozingo rechaza a Mapaches y a la imposición de Blanca Irene López como delegada regional en Ocozingo. La tarde de este jueves 2 de mayo, en la esplanada del Parque Central, los integrantes del Magisterio de la Cente Región Selvo Cozingo dijeron que no caerán en la provocación por parte de los operadores de la mal llamada reforma educativa que pretenden imponer a Blanca Irene López Gómez como delegada regional y a sus allegados más cercanos. La señora Rosa Hide Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas, nombró a Blanca Irene López Gómez como nueva delegada regional de la zona Selva Ocozingo. Ella sería quien supliría a la contadora Marta Rivera Aquino, quien se había desempeñado ejemplarmente en los servicios regionales de la zona Selva y quien había sido nombrada de manera democrática. El Magisterio señaló que no aceptarán a esta persona, quien no es conocida en el Magisterio, pues es un fantasma dentro de este gremio. Nadie la conoce, mencionaban claramente. No permitiremos que los partidos políticos que siempre caen en mentiras y engaños nos vengan a intentar imponer a esta persona solo para salirse con la suya y desestabilizar la región. No vamos a permitir que Blanca Irene sea impuesta como delegada regional. Abrogación sin simulación no mencionaron los maestros. Los docentes dieron a conocer que alrededor de las 7 de la mañana de este jueves 2 de mayo, Blanca Irene fue nombrada como delegada regional, por lo que ellos se manifestaron en contra de la imposición que el gobierno intenta. Al investigar un poco más con el Magisterio de la región Selva, se destacó que Blanca Irene López Gómez y Leticia Santis traían gente infiltrada que en todo momento estuvieron para amedrentar al Magisterio de esta región. Ante este acto de provocación, la región Selva Ococingo rechazó a esta persona y las expulsó, manifestando que no quieren mapaches, charros y charras o personas traicioneras que están en contra de la lucha de la reforma educativa, dijeron claramente en su discurso. Esto es lo que pasó en Ococingo, Chiapas, con el intento de imposición de esta persona, desconocida totalmente, con una orden de comisión, intentando suplir a alguien que había sido nombrada de manera democrática.